Yo soy el amigo que se tira los cumpleaños sin gorrito. Bueno, yo tengo tres nombres. Ella tiene dos. Melisa tiene dos. ¿Qué? Melisa, abstinencia a Roma. Laura, abstinencia a Domínguez. Amaya y Marta Gracie, abstinencia a Madrina. Secas. ¿Entonces nos vamos a dar las tres? ¿Entendiste? Las tres. Ya, yo acabo de beber. Yo no me lo voy a beber las tres. Yo soy el amigo que ha pasado más sustos de embarazo. ¿No te has quedado? Sí. More, mira, bébete lo que es el que tiene más. O sea, más susto de embarazo. Yo soy el amigo que más funde. Juan Bebe. Ay, baja. Yo soy el amigo que más mierda habla. Qué bueno que tú estás clara. O sea, déjame explicar. No es que yo hablo mierda, sino que yo soy la que habla más. O sea, yo soy la que más fundamenta mis ideas. No. Ella habla mierda. Como ahora tu video fundamenta mis ideas. Toma televaina, muchachos. Yo soy el amigo que trabaja más. ¿Tú crees? Eso. Yo pensaba que te lo iba a beber. Yo pensaba que te lo iba a beber. Estoy morenita. ¿Tú que estás viendo este video? Págame. Búrlate y paga. 2. Es fuerte esto. Estoy de ahí, emprendedor. ¡Ay! Yo soy mi propio jefe. Yo soy amigo que siempre se está cagando. No, mi amor, bébetelo tú Yo soy el amigo que siempre se está cagando Tú mismo El oncito que el menos puede Yo soy el amigo que siempre anda en Échame, o sea, no soy yo Ni yo tampoco, a mí me da miedo La que más anda en Échame de las 3 siempre es tú, Laura A tener una malita rayita No, pero porque andamos siempre en su carro Sí, loco, pero no importa Espera, espera, siempre andamos en mi carro Pero no me están diciendo en qué carro anda Que se lo me vaya porque Mi carro nunca está en Échame Pero que no es por Échame Es que andé en Échame ahora mismo Ah, pues Por favor, yo voy a acercarme para que ustedes lo lean Dice, yo soy el amigo que siempre andé en Échame No están diciendo quién maneja, quién haga Es que andé en Échame ahora mismo, vamos a su carro Yo soy el amigo que siempre andé en Échame, bébé Ay, Dios Y cuando le voy a echar, de hecho, a 200 Oye, échame 200 premium Ponlo ahí, ven Pero soy yo Yo soy el amigo que dice mentira Que mete más cuentos ¿Cómo se está pasando? Ustedes saben de la tarde Toma, mole Ay, pero esto huele como a miel Ay, espérate Es una catadora Es una catadora Es una catadora Sacar la lengua Sacar la lengua de qué No, no, no Mira el color Yo soy el amigo que más vulgaridad dice Melisa, ¿qué es otro yo? La niña tiene un lésbico bello, pero bello Yo soy el amigo que más vulgaridades dice Bébete eso Señores, que yo no puedo, Pai, no Echa ahí Toma, echa eso No, pero tampoco es que nos vamos a mover Yo soy el amigo que más vulgaridades dice Karina te mando un voice No hay 10 palabras que ella dice 9 son malas palabras Y la otra es lo que te mando a decir Me está subiendo el lomeo Yo soy el amigo que llora más frecuente ¿Y eso? Yo no quiero con cualquier peliculita, señora O sea, una pussy, sí, full, tú Así me gusta Yo soy el amigo que más llora Yo no Yo no lloro Increíble, pero es cierto Dale Yo soy el amigo que se tira los cumpleaños sin gorrito ¿Qué quiere decir eso? Ay, ay No, filmate la hora Yo soy el amigo que más repite el mismo ligue Yo tampoco Yo tampoco Ninguna ¿Quién es que más repite? Yo no repito Yo tampoco Pero estoy de la que más repite Ella está fumando Yo soy el amigo que se ahuma... Mira, Melissa, bémetelo Ay, diablo, sí Bémetelo Disculpa, guachi ¿Qué dijo? Yo soy el amigo que se ahuma primero No, no, pero ajá Ay, Melissa, Melissa, Melissa O sea, en mi defensa Esas pensaciones cenadas No, no, pero no Pero no has dicho No has dicho Yo soy el amigo que siempre se ahuma primero ¿Cuál es el amigo que se ahuma primero? Melissa Ay, Dios Bébetelo Se acabó Léelo a la otra Mira, ya quedan dos Yo te la veo Está bien, te la veo Yo soy el amigo que se ahuma primero Está bien Está casi en eso Pero ella está suave Pero ella está descapada ¿Qué, niña? Suave Es que me tiembla la mano ya, estoy diciendo No, yo lo he hecho, yo lo he hecho Yo lo he hecho Yo lo he hecho Ya, ¿cómo puedo venir? Yo soy el amigo que hace bulto En verdad soy yo Qué bueno que mi amor lo reconoció Yo soy el amigo que va a jamás comer, bebe, mi hijo Pero... Esta niña Fue para él que tú lo escribiste sola Yo no soy comer Mira, con cariño Con cariño, con cariño Viejo Te vienes al sitio Pero no te quises adoblar Porque tenías la cara un poco oscilla ¿Qué es eso? Yo soy el amigo que va a jamás comer No, manito Tres mililitros de ahí Wow Yo soy el amigo que habla altísimo Bueno, bueno Espérate No, no abuses No, no soy yo No, mira Yo hablo altísimo Laura 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 Se lo va a hacer a Melisa ¿Ella quiere? Laura, tú no hablas, tú gritas Ella quiere Bébetelo, Laura Laura, bébetelo Mira ya Yo soy el amigo que habla altísimo Está bien, soy yo Ay, no Espérate, pero es un ching Ven Pero espérate Yo soy el amigo que tiene No, no Léelo Yo soy el amigo que se tira los cumpleaños en gorrito Vale Vistejita, vistejita Vistejita Échale el huevo Ay, Dios Hasta yo te dediqué Yo soy el amigo que liga con las mujeres o hombres que están maduros Toma Bebe Bebe Yo también me considero que yo también Dale Dale Ay, pero Yo me gasto unas a mitad de... Wow Es uno solo que puedo beber Vamos a salir tosiendo, cantando la mangulina de aquí Yo soy la amiga que liga con los hombres que están maduros Mira, tú no eres No, Moreno Tú no eres Tú no eres Tú no eres Señores Melissa, tú no eres No Yo no sé porque soy yo, pero tampoco eres tú Cambia la pregunta Simplemente Cámbial ¿Verdad que Milau está mejor? El de Melissa está mejor Gracias El de Melissa también está mejor O sea, no está mal El de los dos está mal No está mal ¿Por qué me quitas del medio? El mío está chulo, el mío está chulo, señor El mío está chulo El mío está chulo Ellos están chulos O sea, si tú comparas Están chulos Ok, el próximo challenge Ninguna quiere hablar ahora Es que yo no sé cuál En el próximo challenge simplemente hay que ganárselo Esto lo hicimos en nombre de Chef José Antonio Polanco Ya que él se dedicó en escribir 100 razones por las cuales él debería de venir al cast Gracias O sea que gracias a él nos dimos cuenta de que la gente puede Entonces nada Y suscríbanse por aquí Y denle like Y por aquí Y compartanlo aquí Pero suscríbanse ¿Será que lo que hay que hacer? Ganárselo Como ustedes entienden Besitos El ganador se va a anunciar el jueves El jueves De la próxima semana a las 6 de la noche Que no ponga hora, hermanita Que no hay hora El jueves Prepárense Activen sus notificaciones Perdóname, ¿ya? Tengo una gran 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 parte de Freca Y me distorsión Tengo un montón de bajos lines